TEX ELEGANT Cuando pienso en ti, jamás sorprenderé, como te perdí Ya gritaré, yo te espero aquí Si a mi quieres volver, yo te haré feliz También puedo vivir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Ya que jamás me veas llorando Mi corazón me sigue amando Entonces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es amor decir adiós Las dudas que tienen me traen el lujo Las dudas que tienen me traen el lujo Cuando llega la pista del baile, todos voltean a mirarla Con su figura muy sexy Mueve la cintura como una campana Dando vueltas, vueltas, tras vueltas Su pareja nunca se cansa Como ella, como ella no hay ninguna Mira como mueve esa cadera Que a mi, a mi, a mi me encanta Como ella se mueve, como ella baila Y a mi, a mi, a mi me encanta Como ella se mueve, como ella baila Las dudas que tienen me traen el lujo Las dudas que tienen me traen el lujo Como ella se mueve, como ella se mueve Cuando llega la cintura como una campana Como ella se mueve, como ella se mueve el lujo Y ahora, cuando llega la cintura como una campana ¡Baila este ritmo de cumbia, ven y baila bajo la lluvia! ¡Baila este ritmo de cumbia, ven y baila conmigo esta cumbia! ¡Así como tú bailes de cumbia, ven y baila conmigo esta cumbia! ¡Así como tú bailes de cumbia, ven y baila conmigo esta cumbia! ¡Así como tú bailes de cumbia, ven y baila conmigo esta cumbia! ¡Oye señores, fuerte el aplauso! ¡Y hoy son los Texcar Boys! ¡Desde Querétaro, Querétaro señores! ¡Que se escuche nuevamente el aplauso y los tenemos Texcar Boys! ¡Gracias a todos, presentes en el quinto aniversario de Tex Elegant!